Necesitado Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero ir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez